FRIKERSE FRIKERSE Les diría que diría, pero no sé inglés XD Álvarez, Álvarez, oye Álvarez, ¿qué pasó aquí? Por curioso no tienen que ir a fiestas en pleno coronavirus, carnal No soy bueno haciendo eso, así que Apenas voy aprendiendo Vamos lentito, despacito ¿Tiene punición? No es posible, no puedes ganar tanto Pues qué estás viendo, wey No hombre, se ve que lo que tienes de pelón Lo tienes de listo Te elogia sin querer Bueno, no importa, ¿sabes qué? Continuamos con esto ¿No se pone que los pelones son más rápidos? Ay, carnal Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí jalen el agua, sí jalen el agua Todavía sirve, sólo un poco de aire Todavía sirve, todavía sirve Se fue Eh, les digo, tengo maestría y licenciatura en conducir motos Pelos Te voy a apodar el pelos, wey Yo era un enfermo de esos enfermos mentales Que frenaban en Mario Kart, wey Pelos, apúrale Ahí está, gracias Vámonos No es manzana Mapa Ok, ver trama No, no, no quiero ver trama ahorita Ay, wey, me espanté Mira, llegamos acá A Valle Bonito, ¿no? Ay, cabrón Apenas llegamos y nos agreden Nadie Fiestas familiares Ay, wey, wey Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está? Don Puñol Eh, una manera de correr Me enseñan a correr Pelón, ¿me enseñas a correr? Chitita palapa Son rudos Son rudos Son acá chicos malos Ellos son de la maldad No me dejes aquí, viejo No me dejes aquí, hermano Brother ¿Por qué hablarían como chavos, güey? Soy algo que le cala Le cala el mensaje que está en la parte de arriba De morirás rápido O sea, como que no me dan mucha suerte Ahí voy, ahí voy Morirás rápido A mí nadie me presiona ¿Trapo? Ay, todo sidoso Pero vamos a agarrarlo Ahí están nuestras motitos Las mamalonas Las que sacamos en Electra, brother Me da miedo Acelerar el pelón Ahora sí, como decía el chavo, ¿no? Acelerale el chofer Acelerale el chofer Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer Y la mamá de su mujer no viene muy contenta Así que viene apurándole Vamos a moverlo, ¿no? No creo que el conductor le vaya a molestar mucho Malita organización, pelona Los pelones siempre me causan cosas malas Ay, no sé qué acaba de pasar aquí Yo nomás sé que me estaba quejando de sus pelones Es que es como traición, ¿no? ¿Cómo un pelón ataca a otro pelón? Es como... Acabar con su propia raza ¡Pórrale por pelón! Ok, creo que es demasiado extremo Presión de arena para rodar ¡Aguante, carnales! ¡Joder, tú! Ok Ahí va Creo que le estoy... Voy a decir que creo que estoy agarrándole la onda, pero... Hola, ¿me esperas, no? Estoy de guayendo a tu compa Ya no le voy a confiar en tu raza, ¿eh? Déjame decirte Hay un lugar oscuro, claro que sí Un lugar oscuro Que es lo peor que puede mal ir Sal, ¿verdad? Mierda, vamos a hacer esto El que tenga menos pelo va No que bien rudo acá... Ay, sí, tengo un tatuaje en vez de pelo Sí, güey Ay, no tengo vida, carnal ¿Qué quieres que haga? Claro, para nada siniestro este desvergue Ay, trapitos O sea, jamás creí que iba a decir esta en mi santa vida, pero... No saben cuánto me alegra tener un trapito cerca de mí Bueno, están diciendo igual lechero Me da miedo ¿No quieres ir tú? Pero ya me puse la pijama Debes suponer que iba a contar mucho con tu ayuda Con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida por el sangre Ah, ok, perfecto Aquí hay cositas, carnales Uh, fabricar Utilizar Uy, Dios mío, ya tengo bastante vida No saben lo feliz que me hizo esto Listo pelón, ya estoy Debería ponerse una gorra, ¿no? Me imagino que ha de ser frío ¡Hola! ¡Quítate! ¡Oye, dig, 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 dig! ¡Oye, viejo! ¡Oye, viejo! Yo veo marido el pony, we ¿Si se nota que soy armonioso? Escucho chillidos Escucho chillidos ¿Ustedes escuchan? Seamos unos hombres Y enfrentemos nuestro destino Si me tienen que golpear Que lo hagan precisamente ahora No es cierto, no me peguen Ok, ¿sabes qué? Voy a ocupar mi vista de águila Para activar la vista de águila precisamente Y voy a escuchar Me voy a poner mucha atención a ver si hay alguien No hay nadie Vamos a continuar ¡Ay, hijo de tu! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Dios mío! ¡Debí suponerlo! Te doy 10 chelines si tú vas primero Che wejoto Te temes al éxito, papá ¡Órale, hijo de tu! En la yugular Voy a hacer esto Iji, cositas gratis Espera, no, no hay que ser maleducados No lo vas a ocupar, ¿verdad? Tomar eso como un up ¡Que te acerque, que te acerque! ¡Huegos! ¿Qué? ¿Qué, wey? ¿Vas a llorar? Mátalos tú, ¿no? ¡Más trickers! ¡Más trickers! ¿En serio te diste cuenta hasta ahora? ¡Qué inteligente eres! ¡Deberías de ser el más inteligente de tu grupo! ¡Ay, cabrón! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto, carnales! ¡Era un meme! ¡Era un experimento social! ¡Ah! ¿Te sientes bien, carnal? ¿No te hirieron? ¿En tu cabecita? ¿Guapa? ¡Ay, estoy enfermo! ¡Ay, el que me vaya a espantar lo va a hacer ya! ¿Ya de qué me preocupo? ¡Ay, wey! ¡CJ! ¡Me lo mataron en el IMSS! ¡Maldita sea lo que me faltaba! ¡A ver, pelón! ¡No, que tú me estás instruido! ¡Ay, wey! ¿Qué le pasó? ¡Es un venezolando! ¡El lugar está lleno! Creo que nuestra primera oleada... ¡Ala! ¡Chis cucarachas, wey! ¡Y vamos de paso, no! ¡De cualquier modo! ¡Encuentra la cochera del loco Willy! ¿Cuál es la cochera del loco Willy? ¡Chis venezolanos! ¡Déjenme tranquilo! ¡Le digo que nos lo agarremos a escopetazos, no! ¡Tal! ¡Tenemos munición! ¡Atacarán si notan que tu salud es baja o se invade su territorio! ¡Ah, ok! ¡Ahora sí que... ¡Barrio no mata barrio! ¿Así o no? ¿Cómo sé cuál es la cochera del cochino Willy? ¿Sabes qué? ¡Me los voy a madrear a todos! ¡Pero piche pelón! ¿Son niños ahorita que caigo? ¿Son niños verdad? Lo que podría decir es que efectivamente gastarme una bala por... Por cabeza... Es que se cubren, no son estúpidos... ¡Ahora sí! ¡Entrale! ¡Entrale momento! ¿Qué te parece eso? ¡Ahí te voy Cristo! ¡Quién se sube es gay! ¿Cuánto resistes eh? ¡Tengo que resistes mucho! ¡Oh! ¡Que en esta activabas la linterna! Y andaba como imbécil ahí todo... Todo... Todo asustadizo en la oscuridad güey ¡Vamos entre las sombras carnal! ¡Dios conmigo! ¿Quién contra mí? ¡Que mira! Y así apuntando podemos saber si hay güeyes adentro ¿no? ¡Arma más rota del juego! ¡Está muy entretenido! ¡Chingándose su pollito Kentucky! ¡Pero no se espera! ¡Córrale fan! ¡Elija a las feministas que tenían más persins que derechos! ¡Adiós!